Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Soy Slopkan Hoy estoy aquí jugando un live commentary con Amenryo Hola Bueno, a ver lo primero Bueno, Amenryo es un amigo mío Vamos al mismo cole Va a empezar en Youtube, ya tiene su canal A ver si te muero Un canal, por cierto, con un vídeo de Happy Wheels ¿Qué? Que soy mucho mejor que... Cole, primero, uy, por aquí hay muchos Y a ver, lo primero Diréis, oh, digo... Ah, mierda, 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 mierda Ah, coño, coño, ¿de dónde me disparan? A ver, están por aquí Pues desde ahí no Ah Sí, por Dios Un nivel 7 Dios, me encantan los cascos Sí, los míos, no te jode, los tuyos son una mierda Cállate A ver, ahora diréis, ¿cómo que sus cascos son una mierda? Es que... Él tiene unos tritón, yo tengo unos turtle beach Unos que me costaron 80 euros Ay, que se me escapa A los míos eran más baratos Bueno, los suyos son los famosos tritón, los de toda la vida Porras Dios, me estoy sacando una partida A ver, es que entre todo Entre todo esto Me estoy olvidando lo que tenía que deciros A ver Me ha matado un ojo en la espalda Humillación ¿Qué humillación? Por Dios Anda, Samuel No te líes Hidro ya A ver He tenido exámenes Y... Eran muy fastidados Y no he podido jugar Y no he podido grabar nada Ese es el motivo de todo Y tengo el volumen del juego súper alto Y creo que estoy asustando a los vecinos Pero si estás jugando con cascos, Samuel Ya, pero estoy hablando Para mí mismo Aquí hay uno Muere No Ah, te ha matado ¿Cómo voy? Tres... Voy 3-1 Vale El porras Ah, estaba jugando con Arisifricum Bueno, y eso Tenía... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde arriba He tenido exámenes Y no he podido subir O sea que os pido mucho... Perdón Me he matado por la espalda Joder, tío No he matado a nadie Bueno Ya aparecerá A ver Eh, para leches Uy Que te mueres ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cabrón Cabrón Ayuda para matar O sea, voy a matar a uno y me lo... ¡Oh! Bueno A ver Andrés aquí es... Se podría decir que es mucho mejor que yo Bueno Su nombre es Andrés Su canal es AmenRio Os lo dejo en la descripción Aunque yo le llamo... Río ¡Venga! Río ¡Ah! ¡Otro! 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 ¡Mierda! Y su particularidad es que... Se suele... Me cabreo mucho Se suele cabrear bastante con... Lo que pasa en la partida Pero me estoy... Me estoy controlando Me estoy empezando a controlar Ya en Modern Warfare ya me pasa... Ya no me pasa tanto Joder Pero muérete No, suya Yo les dejo al 12% Me voy a quitar la dauna Ahí tienes uno, chavalito Granada ¿Qué vuela? Por lo menos he matado a uno, ¿sabes? Pues yo voy tres, salgo ¡Olé! Enemigo batido con la granada Épico, chavales Like y favoritos Esto se merece like, ¿eh? Y ahora me matan Esto no se merece like Samu, ¿tú qué llevas? Estoy con Agresifricón Ah, vale Yo también me voy a poner Granada ¿Qué llevas el DSV con Akog? Sí Akog La mira Akog O no sé No sé dónde están ¡Ah! Joder, tío Me cago en una puta Muy fatal Yo... Es que me estoy divirtiendo De muy mala manera Uno, uno Mi primera víctima ¡Vamos! Normalmente Andrés Se saca partidice Partidas Súper épicas Pero Oye, me está pasando al revés ¡Guapa! Ya sería muy bueno eso Muy bonito No, tío Me cago en... No sé cuántos minutos Llevamos de partida Dios mío ¿Cuánto llevamos de partida? Va, me... Que sé Tú me ibas a decir Que ibas a controlar No sé Llevamos... Llevo la F2000 Yo llevo la Usas Camper Acabo de ver ahí uno Pero Revivete Jalas iñas De nadie Escucho pasos Ahí están Joder Mi maldita O sea Renazco Y me tarda Medio año En aparecer la alarma Porque mi conexión Es súper buena Me acabo de aquí Gol de España Creo que acabo de meter España Pues Ya van tres, ¿no? Sí, tres a cero Estamos grabando El jueves Está jugando España Vamos, España Podemos Vamos Estoy en falla Me matan por la espalda Voy 7-4 11-6 No, 6-11 Venga, va Tengo que subir de nivel No sé cuándo llevamos grabando Esto va a ser Marquísimo Lo roban ¿Qué ha sido eso? Al suelo Toma Te salvaré ¿Quién te mató? No sé Joder, tío A cinco segundos llevo Escucho los tiros ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ole Ole mis huevos Joder, chaval ¿Quién te mató? Un pago Un 9-18 Que está detrás de una cortina de caja Tío, no fastidies Estaba Tenía No me he puesto like Ya Estoy hasta los cojones de la peña Me están saliendo cosas azulitas en la pantalla Están ahí Te viene uno por delante Joder Pues no lo veo Está delante Lo estoy escuchando Enemigo batido ¿Qué dices? Me lo has quitado Todas las granadas que estoy lanzando Me están matando Por los cascos Sí, por los cascos Porque tienes una potra Que no te lo crees ni tú Ya, segura Venga, venga, venga Ese le clavo el cuchillo Te lo robo Tío, no fastidies Espera, salve Ja, pues voy por encima de ti Joder ¿Se va a acabar ya la partida? Sí, quedan cinco Me muevo sin arma Bien No, no, vamos Me gusta más conquista Qué mal Va, nueve seis Estoy jugando en positivo Y ya se va a acabar la partida Y yo creo que nos dejamos una Mal Una Un nada Se acabó Y se acabó, chavales Hemos perdido Partida épica Creo que esto No ha durado nada He hecho Me ha acabado Un nueve siete No es gran cosa Bueno Os dejo con las A ver qué chapas conseguí Chapas Yo conseguí dos o tres Cuatro Y bueno Pasaros por el canal de Río Estamos empezando Like y favoritos Que lo importante es divertirse Que en estos tiempiños Hace falta reírse Y bueno, chavales Like y favoritos Despides tú Chau